Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar como solucionar o como reparar una falla común en la grabadora Como ven el disco gira, no se detiene, es porque el piñón del disco está barrido Y les voy a mostrar una manera de cambiar Aquí estoy utilizando un desarmador de punta de estrella de 5.16 porque más delgado sencillamente se resbala y no saca el tornillo Lo estoy quitando con la mano y voy a alar ya el disco hacia arriba Ahora les voy a mostrar como está el piñón del eje del motor Este es el piñón del eje y está en buenas condiciones Se puede decir que todavía aguanta más servicio Y les voy a mostrar el piñón que está barrido, que es el piñón del disco que está aquí Y como ven ya no tiene muelas, ya los dientes de este piñón están lisos Y por ello es que el disco gira de esa forma Ahora pues voy a quitar esta canasta Es moviendo esos ganchitos que salen Luego de eso pues aquí vemos que esta base tiene unos tornillitos Tiene uno aquí, otro acá, tiene tres Lo mismo con un desarmador de punta de estrella más delgado Sale de esta forma Ahora les voy a mostrar como quitar el piñón del disco Como ven el aro exterior de donde está el piñón es más alto que la base del piñón Voy a utilizar esta arandela ancha Y un tornillo con arandelas y su tuerca Aquí ya coloqué el tornillo, la cabeza por este lado Y la tuerca por este otro Voy a utilizar una llave de 7 milímetros Y así voy apretando el tornillo Estoy sosteniendo la cabeza del tornillo por la parte de atrás Y aquí va enroscando y va saliendo el piñón Ahí como ven ya está prácticamente fuera Entonces simplemente lo que hago es quedarlo la arandela y sale Este es el piñón que vamos a reemplazar Y este es el piñón nuevo Y como ven ahí ya se le ven los dientes Las muelas del piñón Entonces simplemente empujamos Colocamos las guías del piñón con las guías del disco Empujo fuertemente Y para que llegue hasta el tope Pues utilizo nuevamente la arandela Y el tornillo De esta forma Lo colocamos para que el piñón llegue a donde tiene que llegar Entonces coloco una arandela allí Y la otra en el otro extremo Si tienes alguna duda de este video Déjamela en los comentarios Coloco el tornillo Lo sostengo Y ahora Colocamos Una arandela aquí La tuerca Y empezamos a colocar la tuerca Es muy sencillo amigos Para que lo tengas en cuenta No es necesario darle golpes a las piezas Para sacarlos De una forma sencilla Y práctica Podemos sacar y meter ese piñón Aquí ya le estoy dando los últimos ajustes Para que llegue hasta el tope Aquí ya entró Y bueno amigos Seguimos armando Este disco que vamos a colocar Ya en la lavadora Entonces solamente Es de colocar las piezas que hacen falta Colocándolas como van En su lugar Voy a colocar los tornillos De esta base Con un desarmador De punta de estrella Y bueno amigos Si quieres saber más Sobre reparaciones De estos electrodomésticos Dale click a la campanita De notificaciones Para que vea los videos Que estaré subiendo Próximamente Coloco el disco Adentro Adentro De la lavadora Y lo muevo de un lado Hacia el otro Para que encaje Y como ven Ahora si Está funcionando Como es Coloco el tornillo En su sitio Utilizando un desarmador De punta gruesa En este caso 516 Ya les había dicho Para que ajuste bien Seguimos armando Colocando las piezas En su sitio Con mucho cuidado Y listo amigos Ya solo queda Colocar la última tapa Y terminamos Bueno amigos Espero que este video Les sea útil No olviden suscribirse A mi canal Dejarme sus comentarios Y darle like A mis videos Ajustamos Con el pulgar Hasta que suene El clip Y bueno amigos Esto es todo Nos vemos Hasta el próximo Aquí En A la mano Y fácil